Amigos de EPI TV, hacemos este enlace desde Santa Ana de Coro, capital del estado Falcón, al noroccidente de Venezuela. Nos encontramos al oeste de la ciudad, específicamente en la calle Libertad, en el barrio Las Panelas 1. Ustedes pueden observar en las imágenes el deplorable estado de las calles. A un lado a ello, la acumulación y derrame de aguas negras. Esto por falta de atención de la hidrológica falconiana, hidrofalcón, que no ha atendido el llamado y los reclamos de los habitantes de este populoso sector de la ciudad. Vamos a conversar con uno de los habitantes para que nos comenten desde cuándo vienen presentando esta problemática. ¿Me puede decir su nombre? Carmen Loyo. ¿Desde cuándo tienen ustedes este problema de las aguas? Año y medio. Toda esta calle no sirve. Las casas se están infiltrando, los huecos, la podrición. Y a mí me duele la garganta de estar doliendo esto. ¿Ustedes han denunciado, reclaman a la hidrológica, a la gobernación? Sí. Dicen que van a venir, pero no vienen. Hay niños con escabiosis. Vamos a conversar con otra de las habitantes. Estaba comentando que hay niños con problemas, con enfermedades. Sí, tienen niños con escabiosis, diarrea, vómito. Señoras mayores, adultos mayores, también tienen broncolitis. Las avenidas nada más no son prioridad. Las comunidades, las calles, los barrios. Ahí es donde está la necesidad. Ahí es donde necesitamos el apoyo. Que las casas se están inundando, se acuerden de los barrios. Este derrame de aguas negras se debe a que están colapsadas las alcantarillas. Sí, sí, están colapsadas las alcantarillas. ¿Y la empresa hidrológica no les ha realizado las labores de limpieza? No, no, de limpieza no. Por aquí no ha venido nadie a colaborar. Uno mismo que se ha estado bichando las calles, haciendo el escanal para que agarren para otras alcantarillas las bocas de visita. Para que está comenzando la temporada de lluvias, por lo menos el día de ayer, que cayó un aguacero acá en Coro. ¿Cómo estaba esta calle? Horrible, esto estaba horrible. Y pura posición, esto estaba feo, feo. Viene Navidad, ya estamos en temporada navideña, y les va a llegar los días más festivos en estas condiciones. ¿Qué mensaje le envían ustedes a la autoridad? Al gobernador, buenos días, mi nombre es Yir Clahuanipa, yo le hago un llamado al gobernador, al alcalde, que vea la situación tan deprimente en que se encuentra este sector. Nosotros, el poder popular de las panelas, ¿verdad? Ellos fueron a Hidrofarcón, Hidrofarcón le entregó las tuberías, porque el tramo que está caído es en Pueblo Nuevo 2, que es donde hay un tramo caído, por eso hay el colapso de las aguas negras. Pero el llamado aquí es al gobernador, ¿el por qué? Porque ese tramo está caído, Hidrofarcón cuenta con los tubos, no cuenta con personal, con los tuberos, lo que van. Tricolor está en la disposición de darnos la maquinaria y la retro, pero en estos momentos la retro de Tricolor se encuentra dañada. Y otra cosa, que le hago el llamado al gobernador, a nuestro alcalde, por favor. Sabemos que hay una situación grave en el país, pero ¿qué pasa? Que nosotros estamos parados, primero por la retro, porque Tricolor está en la disposición, pero se le dañó. Y segundo, necesitamos seis sacos de cemento, necesitamos pagar las personas, los tuberos que van a hacer ese trabajo. Entonces, mi llamado es al gobernador que por favor se aboque a esta problemática que tenemos en el sector, que nos colaboren con ese cemento para avanzar, que si pueden enviar personal preparado para colocar esos tubos, ya que la comunidad en estos momentos se les pide una colaboración, tiene que salir de nosotros, sabemos que somos los afectados, pero a veces nos ponemos en el lugar de ellos, porque la gente nos dice, no tenemos ni para un paquete de harina pan. Entonces, con eso nos trancamos, porque ¿qué podemos hacer? No podemos obligar a la gente, porque cada tubero nos está cobrando mil quinientos, un millón quinientos, por hacer ese trabajo. Entonces, por favor, gobernador, alcalde, abóquense a esta situación, colabórenos con el cemento, envíennos personas preparadas. Bien, muchísimas gracias. Bueno, esto que ustedes están viendo en las imágenes, es un reflejo de cómo se encuentran los sectores más vulnerables de la ciudad de Coro, sobre todo en el oeste, que no cuentan con trabajos de mantenimiento y rehabilitación de colectores para mejorar los problemas de las aguas residuales. Es parte de la información que tenemos desde el estado Falcón, Martí Barbera, BPITV. ¡Gracias!